Muy buenas, pues hoy estamos con Alex Quintanilla, que como muchos sabéis, además de ser uno de los centrales titulares del Córdoba Club de Fútbol, es ingeniero. Alex, eres el primer ingeniero y futbolista con el que hablo. ¿Te tengo que tratar de usted o me puedo tomar ciertas libertades? No, no, me tratas como los demás. Vale, perfecto. Bueno, acabamos de presenciar cómo ha recibido una llamada para gestionar alguna de sus empresas. Cuéntanos, aparte de la actividad deportiva, acabas de salir de entrenar, ya te están llamando. ¿Qué otros proyectos tienes? Bueno, pues formo parte de unas empresas en Bilbao relacionadas con ingeniería y bueno, cuando a las tardes estoy en casa y así, pues trato de colaborar. Pero cosas que se pueden hacer en la distancia, de tomas de decisión o cosas bastante concretitas. Bueno, la toma de decisión también es de lo más importante en el fútbol, sobre todo en su posición, o al menos eso dicen los entrenadores. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que puedes intercambiar, de la ingeniería al fútbol y del fútbol a la ingeniería, y que te sirve como entrenamiento de un lado para el otro, ¿no? Y bueno, como todo. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, pues mira, te tienes que saber adaptar en un proyecto a qué se requiere, qué quiere un cliente, y en el fútbol pues tienes que saber qué quiere el míster, qué te está pidiendo, y pues al final es gestión de personas también, ¿no? En un grupo cada uno tiene su tecla y tienes que saber cómo a un compañero le ayudas más o qué necesita, y cuando estás en un proyecto que participa mucha gente, pues lo mismo, cada uno tiene su forma de entenderlo y tienes que interpretarla, ¿no? Para sacar el máximo rendimiento. Alex, ¿cómo te trata Andalucía? ¿Cómo estás viviendo aquí en Córdoba el año pasado en Almería? ¿Cómo es la adaptación de un banco? Yo me he criado en Andalucía, porque mi padre fue jugador y estuvo jugando en el Betis, en el Málaga, en el Marbella, mi novia es gaditana, entonces Andalucía para mí es casi como mi tierra y estoy muy a gusto. Nos centramos ya en tu llegada al Córdoba Club de Fútbol, ¿cómo es que un jugador como tú te quedas sin equipo en verano? Bueno, esto es fútbol, ¿no? Y además del verde hay muchos intereses diferentes y, bueno, pues igual que me ha tocado a mí, a muchos otros compañeros se ha tocado en alguna circunstancia y la verdad es que es duro, pero bueno, lo importante es cuando se da esa circunstancia, pues tener la mente fría y la capacidad de superarlo. Vienes a un equipo que está prácticamente desahuciado de la pelea por la salvación, ¿fichas por el Córdoba por mantenerte en activo o realmente veías que podía este proyecto salir adelante? Sí. No, yo ficho convencido de conseguir la salvación, así me lo transmite la gente que se interesa por mí, que es un proyecto que hay que darle un giro de 180 grados, que va a haber una serie de incorporaciones y una renovación a nivel estructural del club, pues prácticamente total y que esto había que sacarlo adelante y que sí, que sí me atrevía. Y bueno, yo encantado y la verdad es que el Córdoba como club, como masa social, todo lo que implica, es un club que me atraía ya de por sí, cuando he jugado aquí sientes eso de que aquí hay fútbol y tienes ese gusanillo de ojalá un día estuviera aquí. Mira, pues salió la circunstancia y encantado. Y cuando te trajeron que, como bien comentaba, iba a haber más renovaciones dentro de la plantilla, ¿te veías jugando o te veías por detrás de Valentín toda vez que creo que Aitami coincidíamos todos, que se veía como titular? Bueno, el fútbol sobre el papel titular es siempre, siempre estamos en lo mismo, ¿no? Hay que demostrar que puede ser útil para el equipo, pero la circunstancia en la que estábamos venía más pensando en aportar si me tocaba intentar aprovecharlo y si no seguir peleando para conseguir una oportunidad, pero era una circunstancia en la que lo individual pasa a un plano posterior porque el colectivo estaba muy necesitado. Ese colectivo que estaba tan sumamente necesitado, 13 puntos, si no me equivoco, no sé si es cuando tú llegaste, pero vamos, cuando llega la nueva propiedad, ¿os veíais que llegaría ese momento en el que estaríais a una sola victoria de salir de la zona de defensa? Sí, la verdad es que nosotros teníamos un, sobre todo desde que vino el míster Sandoval, teníamos una hoja de ruta, un plan marcado, que tenía unos hitos más cortos y que hemos ido cumpliendo. Bloque de 5. Y bueno, se ha ido dando y la verdad es que sí, lo único que creo que tenemos que ser ahora muy conscientes de que no hemos hecho nada todavía, porque todo se habla de que es mucho lo que has hecho, pero realmente no sirve para nada todavía. Estamos en la orilla. Correcto, entonces parece todo esto que se genera de joder, mira cómo estabais, ahora estáis, pero es que todavía no sirve para nada. ¿Todavía no se ha conseguido esa victoria? No tenemos esa sensación y no tenemos que equivocarnos, esa sensación de alivio o de relajación, porque no se ha dado todavía la permanencia, que si lo conseguimos sí que será histórico y estamos cerca, pero como te digo ahora mismo, cabeza abajo, orijeras y seguir haciendo lo mismo. Cabeza abajo y orijeras, un partido también me imagino especial para ti ante el Almería, momento para reivindicarse, por la salida del club, me refiero. Sí, la verdad es que fue una salida un tanto fea para mí, si bien es cierto que hubo gente en el club y conmigo se portó bien, pero bueno, no sé, pues la salida más habitual o como uno quisiera, pero no pienso en reivindicarme, pienso en salvarme y lo demás me da un poco igual, sinceramente. Estoy aquí y estoy encantado, así que como el cuento ese, ¿no? El hijo y el pastor, pues nunca sabes si es para bien o para mal, y mira, pues sales de allí y al final es para estar en Córdoba y estoy encantado, así que encantado. Lo habéis hablado ya en el vestuario, si le ganáis a la Almería os vais para la feria, ya que está aquí al lado, ¿no? Para conocerla. En teoría esto no debería decirlo, pero vamos a pensar en el partido y luego ya seguro que si sale bien lo celebramos como haga falta. Por último, de verdad que no me resisto a preguntártelo, ¿cómo es Aitami de compañero y sobre todo cuando tú sabes que te has equivocado con algo y estás esperando la bronca de Aitami, esa mirada casi asesina que echa, ¿cómo trabajas con él? No, al revés, es un tío cercano, su autoridad pasa por ser ejemplo, no por desafiarte o por... No, desafiarte en plan, por supuesto, en plan, por patrero, ese era tuyo, has perdido la posición... Al revés, te anima, oye, atento, tal, la verdad es que es un privilegio jugar a la de alguien que tiene tantos partidos en primera y que puedes aprender mucho de él y pues hay que aprovechar siempre para aprender. Pues nada, Ale, que tengáis mucha suerte el próximo domingo a las 8 con toda la afición, campo lleno y que luego nos encontremos con la feria, ¿no? Ajá, será buena señal. No, ayúdame. Muy bien. Atención.